hola chicos cómo están espero que estén muy bien este es mi primer vídeo para mi canal espero que me ayuden a seguir grabando vídeos y vamos comencemos vamos a jugar minecraft nuevo mundo super bien este es mi skin el que yo elegí me gusta yo lo he diseñado porque no hice ningún ningún no tengo nada cuando más adelante tenga espada de piedra no más y lo pongo dificultad y disculpen por eso dificultad eeeh... de... agarramos madera agarramos... la convertimos en tablones agarramos... acá... hacemos una mesa de creación hacemos palitos... bien este minecraft está muy bueno a mí me gusta y bueno espero que ustedes lo disfruten ponemos esto acá... ponemos esto acá... estos son puertas queríamos entrar nomás porque es nuevo para mí para mí es nuevo porque es la primera vez que veo estas puertas rompegrasteo matamos a ese cerdito pobre cerdito, pobre frito, pero necesito comida necesito comida pobrecito cerdo cuando tenga ya... eh... disculpen cuando tenga... eh... más adelante encuentro voy a agarrar patatas patatas... eh... zanahorias para no tener que estar matando animales porque a mí no me gusta el matar animales yo estoy contra el matrato animal bueno... por ahora como estamos comenzando tenemos que agarrar comida para no morir bien... vayamos allá a buscar un puz de piedra y bueno como les dije espero que les guste este... eh... mi canal espero que les guste lo que hago y que se suscriban y acá... acá... aquí lo dejamos porque tengo que ir a un lugar así que aquí lo dejamos espero que ayuden con... compartir aquí lo dejamos un besazo... espero que ayuden me ayuden... eh... suscriban y bueno hasta el próximo gameplay, chao y la gente se nos quana y ya está y ya está y ya está